El Congreso celebrado en el día de hoy en Elche es una oportunidad para el intercambio de experiencias, para cooperar en este gran proyecto que son las Smart City, que son proyectos de desarrollo, de futuro, de transparencia y sobre todo de empleo para las ciudades. Para una ciudad como Ávila supone una oportunidad afrontar los retos del futuro con la ciudadanía, con las empresas, en un conector, en un hub, que lo que pretende sin duda es la participación activa de toda la ciudadanía en nuestro proyecto de ciudad inteligente. Hay un factor clave y es que las ciudades inteligentes tienen que ser también respetuosas con su pasado, tratando de valorizarlo y no dar la espalda, por lo tanto, a su propia idiosincrasia. Ávila, una ciudad medieval, ciudad patrimonio de la humanidad, ciudad europea de la accesibilidad, afronta los retos del futuro como ciudad medieval, que quiere también conquistar el futuro con su gente, con transparencia, con servicios públicos de calidad, con una movilidad eficiente y, en resumidas cuentas, con un proyecto que esté perfectamente conectada la ciudad y con pilares claros y básicos como el internet de las cosas o una iluminación eficiente en todos los puntos de luz de la ciudad. Por lo tanto, agradecemos mucho a la ciudad de Elche, al proyecto Elche Smart City, que es un gran proyecto, esta oportunidad y seguiremos trabajando conjuntamente en pro del futuro y de conquistar el progreso de ambas ciudades, Elche y Ávila.